Muy buenos días, señor presidente, vicepresidenta, vicepresidente de la Asamblea Nacional, colegas diputadas y diputados. Primero sorprendido porque la oposición haya aprobado la propuesta de desagravio y sorprendido porque quien ha ofendido a la vinotinta es un frecuente invitado de la derecha venezolana. Seguramente si quien hubiese ofendido a Venezuela hubiese sido Barack Obama, no votan la propuesta. Pero como es un expresidente mexicano, quiero decirle a esa oposición que esta bandera que está aquí es la insignia de la vinotinta, no es la bandera de España, no es la franera de España. Quienes sentimos profundamente los símbolos de la patria, no lo confundimos, aquí la tienen, no la confundimos con las monarquías y con los países que durante 300 años nos tuvieron como colonia. De verdad que nos duele que esa ofensa venga de un mexicano. México arrastra en materia deportiva un profundo dolor histórico. Y hay algunas coincidencias en esta agresión contra la patria de Bolívar y Chávez. En el año de 1968, compatriota, se realizaron los Juegos Olímpicos, en México precisamente. Ese año, ese año ocurrió lo que se conoce como la matanza de Tlatelolco. Según el gobierno hubo 30 muertos. Según las organizaciones revolucionarias y populares, fueron centenares de estudiantes que fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas en México. Faltaban 10 días para que se inauguraran lo que irónicamente se bautizó como la Olimpiada de la Paz. Y llama la atención que en esas Olimpiadas, los atletas estadounidenses, del llamado Black Power, del poder negro, cada vez que obtenían una medalla, levantaran el puño en señal de protesta, un puño envuelto en un guante negro por los trabajadores explotados, por los derechos civiles en los Estados Unidos. Y es curioso que eso haya ocurrido en México y que la revista Time haya llamado a esos atletas sucios. Aquellas lemas de las Olimpiadas, más rápido, más alto, más fuerte, la revista Time lo decía, refiriéndose a los atletas negros de los Estados Unidos o afroamericanos, los tituló más sucios. Y es curioso que un expresidente mexicano haya llamado sucios a los atletas, a los deportistas venezolanos que defienden los colores de Venezuela en esta edición de la Copa América. Y que sea también la casualidad que esa Copa se realice en la patria de Salvador Allende. Ese expresidente mexicano es la vergüenza de hombres y mujeres como Elena Poniatowska, o como Carlos Monsivay, o como Juan Rulfo, y todos esos grandes valores que México le ha entregado a la humanidad. Ese no es el México, el que representa a Felipe Calderón, de Emiliano Zapata y de Pancho Villa. Ese no es el México insurgente. Ese no es el México insurgente, que nos narró John Rick, precisamente en un libro con ese título. Ese no es el México, en el cual quiso morir un escritor estadounidense, Ambrose Beers, quien dijo que él quería morir frente a un pelotón de fusilamiento de la Revolución Mexicana. Y un día, ya viejo, se internó, traspasó la frontera hacia México y desapareció. Y sobre la vida de ese gran escritor estadounidense, Carlos Fuente escribió una bella novela titulada Gringo Viejo. De ese México profundo, de ese México lindo y querido, sale también un balón de inmundicia en la boca de uno de los expresidentes fundadores de lo que hoy se conoce como el Club de Madrid. Pero esa agresión a la Vinotinto está dictada por un profundo odio hacia la Revolución Bolivariana. No nos equivoquemos. Ese ex-presidente como Vicente Fos, ese ex-presidente mexicano como Álvaro Uribe, viven todavía lanzando toda su miseria en contra de la memoria del comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Y ahora lo hacen en contra del presidente Nicolás Maduro. Por eso es que cuando él dice que la selección Vinotinto es sucia, agregó, parece entrenada por Nicolás Maduro, para ofender. Ese es el presidente que trajeron no hace mucho la oposición venezolana a este país. Y que hoy dicen que no le aceptan que ofenda a la Vinotinto. Pero es que inmediatamente salieron a defenderlo. Mire, en el deporte hay tretas distraccionistas, y las hay en el fútbol, de que tú arrastres una marca. Por eso es que inmediatamente uno de los dirigentes de esta oposición, el señor Capriles, dijo que lo que hizo Felipe Calderón fue un chiste pesado. Eso no fue un chiste pesado, como bien lo dijo Jorge Rodríguez. El señor Felipe Calderón no sabe lo que es el humor. No sabe lo que es la risa pura de los pueblos. El humor ese del que nos hablaba, Aquiles Nazoa, que es hacer reír sin que el que ríe se dé cuenta que está pensando. Que el humor es un acto de humanismo. Y esa ofensa contra la Vinotinto dictada por el odio, no es un chiste pesado. Porque sale de lo más profundo, de la miseria humana. Y porque va en contra de un país, ya dentro de la gran campaña que se ha desatado contra Venezuela, en los programas, en las antesalas de ese juego, se hacía burla de nuestro país. Y en una antesala de un canal que es DirecTV, se decía, bueno, es que Venezuela está pasando por una situación muy difícil, como si el balón tuviera algo que ver con las pestañas. Y empezaron a hacer chistes, porque estaban convencidos, como lo estaba Felipe Calderón, que Venezuela iba a ser derrotada y que iba a ser humillada. Y esa derrota se la iban a enrostrar a Nicolás Maduro. No ocurrió así. No ocurrió así. Los resultados fueron distintos. Venezuela derrotó a Colombia 1 a 0. Pero... Esa derrota, inclusive, inclusive, una corporación mediática como la BBC de Londres, dice que no fue ninguna sorpresa, ahora dicen que no fue ninguna sorpresa. Nosotros, frente a Colombia, esos que nos quieren poner a pelear con la patria de Gaitán, no lo van a lograr. Esa victoria la recibió la Vinotinto con humildad. Y nosotros le decimos a Colombia lo que dijo con el espíritu del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. ¡Honor al vencido! ¡Gloria al vencedor! ¡Honor al vencido! Nosotros reconocemos la grandeza, el talento del fútbol colombiano. Y eso acrecienta más la victoria de la Vinotinto por encima de esas pequeñeces. Aquí se quiso, aquí la derecha de Venezuela quiso matizar la agresión del odio de Felipe Calderón y del Club de Madrid cuando dice que fue un chiste malo, pero utilizó otras tretas distraccionistas sobre las que habló la compañera Tania Díaz cuando quiso desviar la atención hacia la presidenta del CNE, Tibisa y Lucena fueron tretas para matizar la ofensa a este país para decirle a Felipe Calderón oye, ¿pero qué hiciste? Pero no lo lograron, el pueblo venezolano en eso ha estado muy claro y el pueblo se ha sentido ofendido y rechaza contundente y categóricamente la ofensa de Felipe Calderón que no es la ofensa del pueblo mexicano. Frente a esa situación, compatriota, frente a todas estas agresiones, frente a esta campaña miserable en contra de esta patria, hay una generación de oro que se empina. Nosotros tenemos jóvenes como Robeiro Peinado que acaba de ganar en el suramericano en el salto con Pértiga. Los atletas venezolanos son la generación de oro de la que habló el comandante Chávez y que está dejando en alto el nombre venezolano en todos los escenarios deportivos del planeta. Son esos 380 atletas que ya clasificaron para los Juegos Panamericanos de Toronto. Es esa generación que se empina sobre la miseria. Es esa generación de jóvenes que han recibido la atención y el apoyo de la revolución bolivariana para que pongan en los más altos de los podios deportivos del planeta el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. No será la ofensa de un Felipe Calderón, de un Álvaro Uribe, del Club de Madrid, ni de los anfitriones que tienen que es esta derecha venezolana la que va a mancillar la grandeza de la Binotinto, de la selección venezolana de fútbol. Pueden ustedes estar seguros, compatriotas, que el deporte venezolano, que la nobleza de sus deportistas se empinará por encima de todas esas miserias. Yo supongo que el señor Calderón y esta derecha no saben por qué se creó el deporte. El deporte lo crean los hombres para la paz, para el entendimiento, para la comunicación de los pueblos y para evitar la guerra. Eso fue así en la Grecia antigua y fue también así en las Olimpiadas modernas. Para eso se crea el deporte, no para que un señor es presidente de un país tan grande como México y tan noble lo venga a mancillar con sus pequeñeces y con todo lo que puede salir de un espíritu realmente dañado. Por eso nosotros hoy aquí cuando decimos Chávez vive decimos también ¡Viva la Minotinto! ¡Que viva la selección de fútbol de Venezuela! Y que nuestro nombre seguirá brillando aquí en esta patria. Les voy a pedir compatriota quiero pedirle dos cosas primero que el proyecto de acuerdo sea leído por Secretaría pero antes hace algún tiempito Venezuela derrotó también a la hermana República de Colombia en un encuentro deportivo y nosotros hicimos un micro que titulamos utilizando una metáfora de Gabriel García Mar que en sus 100 años de soledad y titulamos ese micro Mariposas Amarillas para la Minotinto y pido que usted lo pase muchas gracias. viernes 11 Mariposas amarillas Mariposas Amarillas Mariposas Amarillas